Buenos días otra vez, me acabo de duchar que tenía que lavarme el pelo sin falta así que me he levantado y me he metido en la ducha directamente, que es la mejor manera porque si me pongo a desayunar o me entretengo, mal aún tengo la voz de dormida, perdón bueno, hola otra vez, a ver, estoy acabándome de maquillar porque me tengo que ir, porque tengo que hacer cuatro cosas antes de trabajar, así que estaba organizando un poco todo me he secado un poco el pelo y me he hecho estos rulitos para que así luego me coja un poco de forma voy a experimentar, a ver que se lo he copiado a mi amiga Belén que por cierto se ha hecho un canal de Youtube que hace peinados muy guays y trucos para para eso, para el pelo para hacerte cosas rápidas, así que se lo he copiado de su último vídeo de hacerte los rulitos darte calor con el secador y luego dejar que se enfríen así yo lo estoy probando así mira, se han quedado se han quedado como pegados me voy a poner estas botas porque este pantalón la verdad que me arrastra un poco o sea, me va bastante larguito entonces prefiero ponerme plataforma para no destrozarle el bajo a la primera y estoy en búsqueda de unas zapatillas de ir por casa hasta entonces sigo utilizando mis Birkenstock de verano con calcetines que los voy a dejar ya aquí me pongo esta que es el White Mask de Body Shop que me la compré en verano y ya casi no me queda pero me encanta como huele lo dejamos aquí y ayer cometí el error de ponerme el fixing este antes de que se me secase el rímel o sea, me puse el rímel y me eché esto error tienes que echártelo cuando ya se ha secado un poco o antes de ponerte el rímel porque si no es este de aquí ahora bien es que ayer la pifié bueno, lo grabé dicho así que visteis lo tonta que soy vale pues nada y me preparo el bolso aquí tengo esto que tengo que que devolver ahora sí que os puedo enseñar el look con botas así completo son los pantalones estos grises de mango que son de black friday pero no os los aconsejo nada o sea, me parecen un timo porque me los usé un día y ya están llenos de bolas pero llenos en plan literal no sé si se ve pero vaya mira un día los he usado pero como ya los he usado ya no los puedo devolver pero es que son para devolver la verdad ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea, horrible con cositas largas aún lo puedo usar porque la zona de abajo está bien pero vaya que que no entiendo nada no, el pelo bueno, sí, sí que ha quedado con formita un poco a ver igual lo acabaría de terminar haciéndome una onda que me salga de más arriba no sé si me da tiempo a ver, lo vamos a probar igualado cojo por ejemplo dos y dos y ya está y ahora por lo menos va un poquito mejor ¿no? no sé para mí sí ¡hala! lo voy a desenchufar porque si no Uri se me enfada cuando dejo las cosas enchufadas ¿os pasa con vuestros novios? a mí me pasa que todo lo que dejo enchufado luego lo va desenchufando bueno chicas cambio de placer yo soy así, ¿vale? yo me cambio de ropa 50 veces hasta que me convence y me he cambiado porque me encontraba muy bien pijama que si me fuese a pasar el día al campo pues mira pero no voy a trabajar entonces me he cambiado porque me veía demasiado pijama todo tan ancho tal que me he puesto este jersey del mismo color que los pantalones que he encontrado el año pasado entonces queda como un poquito más arreglado ¿no? ¿estáis de acuerdo? me he dejado la camisa así por fuera los puñitos también un poquito por fuera y me he puesto el jerseycito de cuello alto en vez del cardigan también estaré calentita con esto y nada me he cambiado también los pendientitos me he puesto estos de perlita así dorado el collar de ayer y ahora sí que me encuentro más cómoda voy a mirar a ver lo que grabé ayer lo que he grabado hoy a ver cuánto suma porque no quiero que sean vídeos larguísimos porque realmente siento que es súper aburrido pero bueno lo vamos a probar es un experimento Julia así que cuando vea que he sumado unos cuantos minutitos de cosas lo iré subiendo y por favor os pido que me pongáis feedback en los comentarios en plan hace esto hazlo otro o para ya si es un rollo porque a mí me gustaría saber plan hacer cosas que a la gente le importen si no sigo haciendo mis vídeos de looks y de moda que es lo que a mí me gusta así que ahora sí con este look nos vamos mira chicas aquí es donde me hago yo las uñas que se llama bojones los hacen súper bien para ahora y voy corriendo a clase porque salgo de trabajar a las seis y media y tengo clase a las siete así que voy corriendo al máster no me da tiempo para nada entre semana así que bueno ese es el plan por la mañana he podido devolver lo de pool así que eso bien y nada luego ya grabaré antes de llegar a casa y a ver qué tal la clase de hoy últimamente están siendo chulas me ahogo porque voy corriendo bueno acabo de salir de clase me he quitado esto porque estoy en un parque literalmente sola vale son las diez menos diez la gente que tiene que estar en sus casas yo soy la última junto con los que tienen perro así que voy corriendo a casa espero que Uri me haya preparado la cena aunque lo dudo pero bueno si no hay sopa de ayer es que él también tiene clase hasta las diez entonces los martes y jueves tenemos un poco problemitas así que ahora vamos a cenar me pongo cómoda pijamita y masterchef vengate los martes porque hay masterchef y Uri ha preparado boniatos al horno con cayena que pican un montón pero le ponemos ketchup porque nos encanta y unas guiozas bueno lo que queda de ellas y vemos masterchef que es nuestro planazo de los martes así que hasta mañana ¡hom! dios chicleadas 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 sujito como un bache ¡hom! 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 jajajajajaja jajajajajajaja ¿qué es? ¡hom! 3 chumitos también ¡hom! 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 que te comes la cámara ¿Quién es blanco? ¿Es vos?